El greco, caballero anciano, óleo sobre lienzo. Citado por primera vez en 1666 en el Real Alcázar de Madrid, este retrato es uno de los ejemplares del greco que mayor interés literario y artístico ha suscitado desde su temprana exposición en el Prado. Responde a una tipología poco frecuente, la de busto corto, y donde el retratado se enfrenta de manera muy directa al escrutinio del espectador, reduciéndose al máximo los elementos retóricos que acompañaban y contextualizaban el retrato en la Edad Moderna. Vestimenta, escenario y gestualidad. Con una propuesta tan austera, el artista ofrece en esta cabeza una de las cumbres de su condición de retratista, y así ha sido percibida por artistas e historiadores. Sirva de resumen, de cuanto de esta obra se ha dicho, las palabras de Bartolomé Cosío en su catálogo sobre el pintor en 1908. Es difícil hallar entre todos los retratos del greco un trozo superior a esta cabeza, por el severo ajuste de la ejecución y por la suprema sencillez de fondo y forma. Está firmada en el fondo sobre el hombro izquierdo.